Se ha hecho una oferta a Anderchel para la serie El Turco Continúan los preparativos de la serie, adaptación del libro El Turco de Olhan Yeniy Aras En el proyecto donde Kanyaman interpretará al asaltante otomano, ha salido a la luz un nombre sorpresa como su compañero Se alegó que Ayyap le había hecho una oferta a Anderchel como coprotagonista de Yaman Se supo que Erchel se sintió muy atraído por la serie, que fue escrita por Keren Deren, y Ulus Bayraktar se sentará en la silla del director La producción se centrará en lo que sucedió durante el sitio otomano de Viena